Los cochinches. Así. Saca, prego. Ya últimamente yo hablo lo que estoy viendo. Yo iba a cantar la canción de Saca, Mete y Sorprende. Bueno, así es que está la asamblea. Mucho humo allá. Uf, oiga, se lo dije ayer, se lo repito today. Hoy lo transmite, hoy lo saca a la estrella. Pero yo se lo dije ayer. Yesterday. La próxima semana salen otras partidas. La próxima semana conoceremos de otras partidas de los honorables. Dije que no iba a decir honorables. Oye, ¿cómo me está costando eso? Error. De los señores diputados. Vienen como tres más. Tres más. Y aparentemente ahora el diputado que va a salir va a ser de la bancada del PRD. Porque ya azotaron a Fanovich. Ahora viene uno del PRD. ¿Quién cree usted que será mi querido Chema? Tengo una idea, pero no sé. ¿Con qué empieza su nombre? ¿Con qué letra? Con P. No. No. El Michael es muy astuto. Ese hombre es inteligente, se lo digo yo de verdad. Ese que está ahí en la toma. No veo. Yo estoy ciega. El de. ¿Patacón? Tampoco. Tampoco. Pineda. Se van a quedar con la... No, no, no. Es del bando... ¿Pero es un borriguero o el... No, es del bando pesado. Del PRD. Miau, miau, miau. Y veremos qué ocurre la próxima semana. Este. Les doblarán el brazo a los diputados. Porque si no tienen al tercero que van a solear. Si no resulta con el segundo. Y el tercero viene de cambio democrático. Todo eso. Mira tú. Ajá. Qué belleza. Así que espera la próxima semana. La segunda parte de esta trágica. Telenovela mal hecha. La asamblea. Y sus partidas. Me voy con el bochinchito number two. Minuto 87 fue un éxito rotundo. La semana pasada. La semana pasada. Noche. Qué guay. En los cinépolis. En la ciudad de Panamá. Y en los cines modernos. La película hace que llores. La película hace que rías. La película hace que te erices. Hay estrenos grandes desde ayer. Pero usted vaya hoy a ver este estreno. Y vaya en familia. Porque es la historia prácticamente. De ese recorrido en los últimos años. Para poder llegar. Al mundial. Lo nunca antes visto. Lo va a ver. En minuto 87. Así que le invito a Chema. Hoy lleve a su noviecita. Sáquela. Sáquela al cine. Llévele. Un rabo de flores. Todo eso. Porque se ríe. Le da pena hacer eso. No. Igualito a Oscar de León. Exacto. A mí me encanta esa música. De Oscar de León. Llévela para el Cinépolis. Al que usted quiera. En todos los Cinépolis. Está a minuto 87. Y también en moderno. En cine moderno en el interior. Y así se reivindica con la muchachita. Todo eso. Sí. Porque usted es medio teso. Ah, mira. Yo ayer me encontré a Juan Carlos Navarro. Sí. Chello también se lo encontró. ¿Yo? Chello. No, 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 no. Yo me encontré a Juan Carlos Navarro en el Hotel Miramar. Bueno, por la foto yo no creo que ellas hayan ido juntos. No, porque yo anoche estuve con Zulay. Ahora que no vayan a pensar que soy por revés. Porque ella me pone en su Instagram. Y yo la pongo en el mío. Porque estamos actuando en una obra que se llama Villana. Sí, claro. Así de sencillo. Para que las malas lenguas no inventen. Y aparte de todo, que Zulay es amiga mía hace años. Hasta abogada mía fue. ¿Todo eso? Sí, señor. Yo vi la foto de Juan Carlos con Chello. Yo dije que me lo imaginé que Chello, ayúdame. Dame tu voto. Ayúdame con el chorrillo. Pero no, eso es otra cosa. Ey. Dicen, dicen que... ¿Sabes que ahora salen las encuestas por ahí debajo del agua? Ajá. Y parece que cada encuesta beneficia al que la hace. Ajá. Ahora están diciendo que hay una encuesta donde, bueno, Cortizo marca de primero. Dice que no. Eso es exacto. Ahí voy. Lo que pasa es que cada grupo tiene su encuesta. Por eso, el que las hace es el que sale arriba. Exactamente. Bueno, la encuesta esta dice que Cortizo sale de primero, pero adivina quién sale de segundo. Navarro. Ajá. Dicen que Zulay, que le está... O sea, no, tampoco es que la diferencia es mucha, pero que Navarro le... De verdad. Mire, le voy a decir algo. He compartido escenario dos noches. El jueves anterior en Chiriquí y ayer en Colón. Y a esa mujer no la sueltan ningún segundo. La provincia entera se desborda hacia ella. Y tiene 2.500 dirigentes comunitarios gratuitos trabajando en todo el país. Pero yo nada más te digo algo. Las encuestas decían que Mimito ganaba... Bueno. ...Iñagare. Vamos con el siguiente. Yo voy a mandar a hacer la encuesta y esa es la que va a ser la verdadera. Bueno, el tribunal... ¿Le parece? Sí. Oigan, feliz cumpleaños, cambio democrático. A mí se me había pasado. Esta semana cumplieron 20 años. ¿De verdad? ¿20 años? Chema. Es decir que cuando Cambio Democrático salió, yo tenía 22. Yo no me acuerdo de Cambio Democrático antes. Yo tenía 9 años. Yo nada más me acuerdo que Ricardo Martinelli en aquel video dijo, este va a ser el partido hermano del PRD. ¿Quién diría? Hermano ahora incesto. ¿Por qué? Bueno, es que son primos. No, pero ahora es amor. Sí, pero son primos. PRD, Partido Revolucionario Democrático, cambio democrático. Comparten el apellido. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.